Música Creemos que a lo largo del año el crecimiento económico global irá de menos a más, especialmente en Europa, para lo que es necesario que se articule un Brexit ordenado. Creemos que tres elementos son relevantes para esta inflexión positiva del crecimiento. Primero, una política monetaria menos restrictiva por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos, que supone que dejan de subir los tipos de interés y que en otoño dejará de reducir el tamaño de su balanza. Segundo, un acuerdo comercial inminente entre las administraciones estadounidense y China, que dinamizará el comercio global y la recuperación industrial. Y tercero, la incipiente mejora de la situación económica en China, tras aplicar medidas de estímulo fiscal y monetario. Esta recuperación económica se trasladará a los beneficios empresariales, que tendrán un primer trimestre del año algo más débil, especialmente en los sectores más cíclicos, pero que presentarán una evolución aceptable en el ejercicio completo, esperando para el conjunto de 2019 un crecimiento de los beneficios en torno al 5% tanto en Europa como en Estados Unidos. Tras un final de año negativo y complicado, hemos iniciado de una manera positiva el ejercicio 2019, de tal manera que la rentabilidad positiva del primer trimestre de las tres C-CAPs institucionales ha permitido compensar más de dos terceras partes de las pérdidas del ejercicio precedente. Cabe destacar que mantuvimos la serenidad en la parte final del año pasado, de tal manera que en diciembre subimos de manera táctica los niveles de inversión, aprovechando las fuertes caídas de las bolsas. Consideramos en ese momento que los miedos de mercado en una recesión económica global eran exagerados y a precios muy atractivos pudimos incrementar nuestras inversiones en Europa, comprando acciones de empresas como Louis Vuitton, Michelin, Airbus y NG. En Estados Unidos compramos acciones de Alphabet, de Carnival, de Kraft Heinz, y en mercados emergentes fuimos muy activos, subiendo nuestra exposición relativa a la bolsa china. Recientemente hemos moderado nuestro nivel de riesgo, reduciendo el peso relativo de la renta variable hasta niveles del 19% del patrimonio en Torrenova, del 50% en Belver y del 85% en Yuc. Sectorialmente hemos bajado la exposición al sector bancario europeo, perjudicado por la excesiva regulación y por el nuevo retraso en las perspectivas de subidas de tipos de interés por el Banco Central Europeo. Hemos subido el peso en sectores más defensivos, como farmacia y como consumo. Destacar que en 2019 la renta fija está contribuyendo positivamente a la rentabilidad de las ICAPs institucionales, algo muy visible en Torrenova y en Belver y que no ocurrió en el año 2018, en los primeros partidos. Mantenemos nuestra visión prudente en renta fija, con unas carteras ligeramente por encima de un año en duración. Creemos que podemos mantener e incluso mejorar las actuales rentabilidades positivas. Las carteras de renta variable están teniendo un sólido comportamiento sin que haya empresas que nos estén aportando pérdidas apreciables. Seguimos apostando por negocios de calidad, con buenas perspectivas de crecimiento, sólidos balances financieros y dividendos sostenibles y crecientes. A modo de conclusión, mantenemos una visión constructiva sobre el crecimiento económico global y sobre la evolución de los beneficios empresariales para este año 2021.